Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a hablar sobre MediaTek y su chipset Helio G95 como muchos de ustedes saben la G es de gaming y seguramente ahora más tarde nos va a acompañar uno de los rockstars de MediaTek que es Amikam Jalovetsky hoy vamos a hablar sobre diversos temas, por ejemplo, qué tan buenos son estos chipsets qué tanto nos sirve, porque en el mercado mucha gente pues solamente confía en Qualcomm pero realmente MediaTek ha hecho una gran labor en democratizar la tecnología han sacado muchísimos chipsets de diversos tipos, ya hemos hablado del Helio P ahora vamos a hablar del Helio G y pues es muy posible que haya más sorpresas en este live entonces vamos a esperar a Amikam precisamente para que venga y nos cuente un poco más sobre este chipset que lo hemos visto en diversas marcas, lo hemos visto en equipos de Realme, lo hemos visto en otros equipos del mercado entonces pues seguramente muchos de los seguidores de TechC ya habrán usado muy posiblemente sin saberlo o sabiéndolo este tipo de chipsets entonces por eso hoy hemos invitado a Amikam para que venga y nos cuente un poco sobre el Helio G95 que es una maquinota, trae muchas cosas a nivel de conectividad, a nivel de rendimiento, a nivel de manejo energético y demás así que si tienen preguntas es el momento de irlas mandando de salir de esas dudas que seguramente tienen porque el interior de los smartphones es algo que no se ve pero cuando falla es lo primero que se siente y lo sabemos muy bien porque lo hemos visto anteriormente en toda la trayectoria de TechC, hemos probado smartphones de diferentes tipos desde la gama de entrada hasta los gama alta, premium, ultra premium entonces pues claramente sabemos hasta donde llegan estos chipsets que anteriormente se les conocían como procesadores pero recuerden que empiezan a manejar una serie de cosas no solo a nivel de procesamiento, a nivel de gráficos, a nivel de conectividad, de sonido ustedes no se imaginan, es el equivalente al cerebro de la terminal hacen muchísimas cosas y por lo mismo vamos a estar hablando de eso bueno y acá llega una pregunta, si obviamente lo vamos a comparar con Qualcomm y por eso estamos esperando a que Amicam se conecte para mostrar un poco de eso aquí tenemos un sneak peek para que ustedes vean efectivamente qué pasa, cómo rinde, cómo les va en los benchmarks en gaming y demás pero seguramente es algo que el experto nos va a estar sacando de esas dudas la gama también, vamos a hablar de eso vamos a hablar para qué sirve, para qué no sirve y demás el Helio G95 comparado con el Snapdragon 730 entonces seguramente vamos a ver todo esto ah y aquí llegó Amicam, fantástico lo vamos a invitar para que se nos una y nos ayude precisamente para hablar de este chipset tan espectacular estamos invitando precisamente Amicam tiene muy buena espalda porque han llegado algunos otros de los seguidores solamente estamos esperando que él acepte y además hay unas sorpresas bastante grandes porque según entiendo Mediatek ha crecido bastante como fabricante y básicamente vendedor de chipsets entonces solo estamos esperando que Amicam nos acepte y se una a la conversación Amicam, ¿cómo estás? espera, que peleando con la tecnología parece pero ¿cómo así? deberías nadar como pez en el agua ¿cómo va todo? también tengo la aleta perforada exactamente ¿cómo te ha ido? adiós, gracias todo muy bien ¿y tú? bien, bien, bien acá muy sano y hablando de lo que me gusta de tecnología muy bien, muy bien me alegro mucho verte hacía tiempo, ¿no? hacía bastante no nos veíamos pero Amicam me dicen por ahí que Mediatek fue nombrado el más grande proveedor de chipsets de 2020 ¿eso es una realidad? es una realidad así dicen ¿quién somos nosotros para decir que no? sí desde Q3 2020 cambió la realidad la verdad fantástico sobrepasaron a Qualcomm entonces sobrepasamos a Qualcomm en el 2020 y bueno, ahora el reto es mantenerse ahí, ¿no? claro, claro un reto bastante grande, ¿no? sí, obviamente es un gran competidor y bueno pero creo que con el trabajo duro teniendo buena tecnología una tecnología que llega a todo el mundo se logró hacer lo que veníamos haciendo todo el tiempo así que esa es la estrategia de este año también buen trabajo buena tecnología para todos qué bueno qué bueno bueno Amicam cuéntanos un poco este Helio G95 ¿quién lo debe usar? ¿en qué smartphones viene? ¿y esa G de qué es? G bueno nuestra familia Helio G es de Gaming Gamers porque tiene algo muy especial adentro primero de todo un saludo a los que ya traen el Realme 7 de Realme con nuestro G95 disponible en Colombia y ahora vamos a hablar un poco qué tiene este Helio G entonces hemos creado desde ya 2019 una familia especializada para el tema de Gaming por eso lo llamamos Helio G porque primero de todo Gaming y antes de COVID ya era una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo después de redes sociales y e-commerce viene el tema de Gaming se estimaba alrededor de 1.200 millones de Gamers y también la evolución de la tecnología trajo que los juegos evolucionen también hacia las plataformas móviles empezaron en el 2 cuando teníamos las flechas y 2G que jugábamos la viborita con el teclado después cuando ya vino la pantalla Touch y 3G empezaron a salir juegos que requerían un poco más de procesamiento que necesitaban procesamiento gráfico pero aún eran juegos de una persona jugabas tú Hungry Birds por ejemplo y ahora que llega 4G y 5G bueno ahora no 4G ya hace unos años empiezan a haber juegos ya vemos la tendencia de juegos de PC o de consolas pasarse a dispositivos móviles entonces que necesita el gamer ahora para nuestros oyentes no es que no puedas jugar con un teléfono que no tenga esa capacidad lo puedes vas a tener dos problemas uno no vas a poder correr todos los juegos porque algunos juegos requieren alto desempeño de la unidad de procesamiento gráfico otros requieren más batería más de los núcleos y te vas a quedar sin sin batería muy rápido entonces por eso Helio G que da respuesta a varias cosas sí indudablemente la experiencia no va a ser la mejor cuando cuando no se tiene el chipset detrás de respaldo que le ayude a uno a jugar como se debe digamos pensemos en las necesidades antes del jugador que necesita el jugador primero de todo necesita conectividad que la red ahora con esto cuando los juegos de de pc o más sofisticados pasan a tecnologías móviles ya estamos hablando de multijugadores también de disparos entonces cuál es la primera el primer reto para el gamer es conectividad necesito una conexión estable porque si no no puedo jugar y estar conectado al servidor lo otro es poder ver todos los detalles en diferentes condiciones de luz si hay si estás corriendo y disparando y no ves a alguien detrás del árbol queda frito después hasta ahí llegaste hasta ahí después necesitas que la pantalla se responda rápido no puedes tocar y esperar un segundo es una eternidad en un juego la familia que trae una tecnología que llamamos Hyper Engine que es dedicada a gamers tiene cuatro motores el primer motor es motor de conectividad que lo que hace es monitorear simultáneamente la red 4G y la red wifi y elegir cuál es la mejor o cuál es la más estable cuál es la mejor conexión y de esa manera intercambiar entre las redes que el usuario ni se da cuenta y eso da otra ventaja imagínate estás jugando hoy en día qué pasa cuando entra una llamada por default los operadores siempre dan prioridad a voz sobre datos entonces se cae el juego se corta el juego y entra la llamada gracias al Hyper Engine puedes entrar en la llamada y mantener también el el juego como si nada adicionalmente tenemos un motor de visualización que mejora el tema de visualización además tenemos el motor de recursos de administración de recursos que trabaja entre la CPU la GPU y los APU para dar un mejor rendimiento y un mejor consumo de batería y eso es básicamente lo que diferencia y trae un mejor desempeño pero G95 no es solamente Hyper Engine adicionalmente es un octa-core tiene dos núcleos grandes ARM A76 de 2.0 gigahertz y tiene un ARM de Mali G76 para el tema de GPU unidad de procesamiento gráfico entonces pero tenemos varias cosas adicionales ahí en sorpresa uno es el tema de super resolución que nos da dos cosas beneficios para streaming y para conferencias de video entonces ¿qué hace? cuando estás mandas tu video por la red ¿sí? entonces cuando manda ahora podemos contestar preguntas cuando mandas cuando mandas los datos por la red la resolución del video de la videoconferencia baja y cuando la recibes la aumentas y puedes verla en alta resolución ¿qué significa eso? que usamos menos ancho de banda que usamos menos tus datos y que al final ahorras también en datos el otro es el G95 maneja una palabra dual para despertarse lo que llamamos wake up podemos usar ok google podemos usar alexa y está escuchando todo el tiempo lo otro también mejoramos a través de miravision nuestra tecnología de televisión digital que ponemos también dentro del chipset que es para mejorar la visualización y podemos llegar siempre a una resolución de hdr 10 plus lo otro que tiene un modem 4g superrápido lo que llaman 4.5g que cuenta con tecnologías avanzadas como MIMO 4x4 3 carrier aggregation QAM 256 y adicionalmente agregamos la tecnología propietaria de Mediatek que es TAS 2.0 que lo que hace es monitorear las antenas diferentes que tiene el teléfono y definir por dónde sacar y entrar con los datos y la conectividad de esa manera también ahorrar batería finalmente tenemos dos cosas más uno que soporta el tema de dual sim en 4g pero no solamente voz sino el tema de todos los servicios IMS que llamamos como voz sobre LTE video sobre LTE todas las características nuevas de LTE y finalmente algo que también tiene el Realme 7 es el tema de soporte a cámaras hasta 64 megapíxeles con inteligencia artificial es un paquete completo total se ve que realmente el usuario está teniendo un buen retorno de la inversión pero Amican cuéntanos algo que a todo el mundo le preocupa y sobre todo al jugar y es la batería me va a durar o no cómo se maneja ese balance energético obviamente que eso es lo que mencioné al principio uno de los motores es el motor de administración de recursos que está dentro de Hyper Engine obviamente que al final nosotros por parte del chipset uno hace lo mejor para mantener ese balance entre rendimiento y batería entonces ¿qué hace ese motor? es saber utilizar las características de la CPU cuando son necesarias por ejemplo la CPU la GPU y la APU cómo están construidas adentro son muy diferentes porque sus funcionalidades son diferentes entonces si quieres más si un juego requiere más cómputo vas a utilizar más de la CPU si otro juego requiere más no sé trabajar con videos o imágenes ahí vas a la GPU que trabaja más con con vectores de video entonces lo que hace este motor es tener un bus común entre las diferentes unidades de hardware y a través de un algoritmo muy avanzado es dedicar los recursos necesarios a las funciones de ese juego a veces requiere más a veces hay menos entonces toda la idea es estar monitoreando la velocidad no hace falta aunque dije que tiene 2 gigahertz no hace falta que esté todo el tiempo en 2 gigahertz no es necesario entonces cómo usar el hardware nos garantiza un mejor rendimiento y mejor consumo de batería perfecto Anikam algo que estaban preguntando antes que te conectaras es cómo se compara con Qualcomm bueno los invitamos a ver lo que tienes atrás que estamos viendo ahí es un benchmark del G95 versus 730G y eso son hay varias cosas que hay que mirar chicos primero de todo a los benchmarks que se hacen ahí y los benchmarks no están hechos ni por Qualcomm ni por MediaTek pero son benchmarks que son de terceros y se pueden usar y la idea es ver resultados primero a nivel de sistema y a nivel por ejemplo de un núcleo no se olviden no se olviden que también el teléfono no es solo el procesador hay otras cosas detrás y obviamente hay diferentes marcas y creo que acá Ritmi sí hizo un trabajo de agarrar el chipset diseñar un teléfono de manera que dé esos balances lo otro es cuánto tiempo te demoras en lanzar una aplicación desde frío de cero lo otro es cuánto tiempo te demoras a bajar e instalar una aplicación son cosas que a veces no medimos bueno nosotros sí medimos en MediaTek para ver nuestro desempeño pero creo que en general tenemos mejoras desde 14% a otras cosas de 45% entonces según los benchmarks tenemos ventaja casi en todas cosas obviamente que Snapdragon sigue siendo un buen procesador pero hay mejores que es el G95 ok ok bueno y aquí nos preguntan cómo se desempeña el G95 en juegos como Magic Arena y League of Legends bueno no tengo datos en específicos pero es algo que podemos averiguar y quedar no hemos probado todos los juegos pero la idea es probar los juegos más reconocidos nuevamente ten en cuenta para todos los gamers no es un laptop o un computador sigue siendo un smartphone sí y no podemos comparar un smartphone con un PC que está conectado a la pared que tienes ilimitada energía que tienes igual en un PC en juegos largos y pesados debes tener todo tipo de enfriamientos y etcétera al final es un dispositivo móvil que tiene una tecnología muy avanzada y única para justamente poder jugar esos juegos en línea y disfrutarlos por el tiempo más alargando el tiempo versus un teléfono que no tiene esa tecnología perfecto perfecto Amikam una de las preguntas que nos hacían fuera de línea es cómo se compara esta serie Helio G95 por ejemplo con un Dimensity que es otro de los chipsets de ustedes bueno vamos a dar una pequeña clase de cómo se posicionan los chipsets entonces los chipsets van por diferentes gamas entonces tenemos chipsets para gama de entrada gama media gama new premium que llamamos nosotros que son traer chipsets que son gama media alta o gama alta con características premium y la idea acá es el G95 entonces que hay entonces obviamente que en la familia G G95 es el más alto G90 fue nuestro pionero G80 G70 y tenemos dos que son más para masivos G35 y G25 entonces esa es nuestra línea entonces ¿qué le permite esto? esto le permite a cualquier fabricante de smartphones tener una solución para crear un dispositivo que tenga Hyper Engine para gaming para diferentes gamas obviamente que hay diferencias en los núcleos obviamente en los GPUs más subes en las gamas pero el concepto es lo mismo también una persona puede conseguir un teléfono gaming de más bajo precio pero intentando de llegar con él con el máximo de características ¿qué pasa en Dimensity? Dimensity primero de todo tiene un modem completamente diferente es un modem que soporta 5G 4G 3G y 2G la familia G son 4 es de 4G 3G y 2G no más entonces Dimensity soporta 5G y también adicionalmente aparte del modem 5G también trae por default el tema de Hyper Engine ya lo tiene incluido adentro aparte de otras tecnologías el tema de 5G para entrar un minuto que Ritmi también es un partner nuestro en 5G trae hay otras necesidades adicionales al teléfono 4G una conexión 5G requiere más potencia es un modem más poderoso la tecnología por ejemplo el G95 está construido en tecnología 12 nanómetros toda nuestra familia Dimensity está en 7 nanómetros entonces ahí hay ¿por qué es esa razón? no es porque es mejor tecnología es la mejor adecuada para esas necesidades lo que nos da el tamaño de la fabricación de silicona es otra vez el balance entre rendimiento consumo y calentamiento y esa es la diferencia en grande ok ok bueno Amicam ahorita hablábamos mucho de Realme porque realmente es un fabricante que ha entrado pisando duro ha traído unos productos increíbles como el Realme 7 el 7 Pro y demás pero ¿cómo logran eso? o sea si por ejemplo ustedes ponen a disposición la plataforma porque hay diferencias entre un fabricante y otro ¿y en qué se ven? bueno creo que no hay que ser experto en tecnología eso ocurre en todo ¿no? ¿dónde están las diferencias normalmente? creo primero de todo en el diseño del aparato cuando hablo del diseño primero es el diseño interno ¿dónde van los diferentes circuitos de conectividad de de procesamiento? ¿cómo una marca logra conseguir también otra vez ese desempeño y ese esa carga de batería y qué cámaras y qué y qué batería voy a poner creo que ahí es una cosa bastante difícil que tiene cada fabricante de cómo jugar con eso ¿no? porque todo es costo pones una batería de 500 miliamperes más son X mil pesos más en el punto de venta entonces creo que Ritmi ha hecho una gran labor en los últimos años de encontrar ese diseño interno de balancear calidad buen diseño y mantener los costos que sean muy favorables por otro lado también vemos el diseño industrial externo queremos mantener ese look moderno el look fino no queremos teléfonos anchos tener varias múltiples cámaras y creo que que ahí es donde se diferencia una marca de la otra ok ok muy entendido eso pasa en muchas gamas del mercado y en los smartphones creo que lo vemos cada vez más Amica muchísimas gracias por tu tiempo realmente muy ilustrativo todo lo que nos dijiste nos saca de varias dudas y no solo a mí sino a la audiencia entonces como siempre te esperamos en etc.co es tu casa muchas gracias siempre me siento en casa y gracias por tenernos aquí y nos vemos pronto y cuídense todos un abrazo nos vemos manténganse sanos chao 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 chau 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 chau